Lo que está pasando con Israel y ahora con Estados Unidos muestra la realidad que Colombia tristemente vive. Nos estamos acercando a una noche muy oscura. Ahora los pobres colombianos que viven en Israel o que tienen relaciones laborales de inversión o personales allá serán los primeros que empiecen a sufrir las consecuencias de las incongruencias por llamarlas de manera educada que ha dicho nuestro presidente. Independientemente de las opiniones que cualquiera pueda tener sobre la historia compleja que han vivido esos pueblos, es realmente increíble que nuestro presidente no condene una acción terrorista tan cruel como la que llevó a cabo Hamas en Israel, donde murieron civiles. Fueron torturados bebés, niños y mujeres sin ninguna restricción y los terroristas mataban todo lo que se movía mientras lo pudieron hacer. Y después para completar la escena, compara a Israel. ¿Con quién? Con los nazis. Con el grupo que esclavizó, torturó y mató millones de judíos por puro odio hace tan solo 80 años. Yo no soy experto en la historia milenaria de este conflicto y es obvio que el presidente tampoco lo es. Pero el ataque de Hamas fue una agresión como pocas en la historia. Eso lo condenó vehementemente. Esa condena no tiene nada que ver con el pueblo palestino, que respeto mucho. Es a los terroristas de Hamas y su cruel e injustificado ataque a la población civil de Israel y de muchos otros países, entre ellos Colombia. De hecho, aprovecho para saludar con solidaridad a todas las familias de los colombianos muertos o desaparecidos. Todo esto no basta para decir que me parece un error que Israel en respuesta invada a Gaza. Se debe proteger a los civiles en Gaza. En este momento me avergüenzo de la reacción de nuestro gobierno ante la tragedia y el terrorismo. ¿Dónde está el canciller? Ya vendrán también desafortunadamente los problemas con Estados Unidos que nos terminarán afectando a todos. Por favor, presidente, prudencia. Y no se le olvide que en Estados Unidos viven más de un millón de colombianos que sufrirán mucho si esto sigue por donde va. Colombia no puede entrar al club de Irán, Venezuela, Nicaragua y Cuba.